Muy bien, vamos por favor con el asambleísta Torres. Buenas noches, asambleísta. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Un saludo. Gracias. Hoy ha tenido una baja la bancada del Partido Social Cristiano. En un momento probablemente esto no fuera importante si no fuera por el momento específico y coyuntural que está atravesando el país y es el enjuiciamiento político del presidente. ¿A qué obedece? ¿Usted cree que hay algo más que las simples enunciados que ha presentado el asambleísta Ortiz para ser retirado de la bancada social cristiana? ¿Está sirviendo a los intereses del gobierno como usted lo ha manifestado? Bueno, nosotros hemos sacado un comunicado firmado por mí justo sobre la situación del día de hoy. Hoy, precisamente demostrando todo lo que ha sucedido en esta situación particular, no se trata del comunicado que sacó el asambleísta Ortiz. Esto tiene ya algún tiempo dentro de la bancada. Él fue precisamente uno a los que se había aproximado el gobierno en la coyuntura del juicio político. Nosotros, como bancada y como correspondía, defendimos a todos los integrantes ante lo que se convirtió en un momento en una especie de calumnia, sin un desprestigio a su imagen. Sin embargo, como preveíamos, él ha decidido apartarse de la bancada, aunque no separarse legalmente, y por eso es que nosotros hemos decidido legalmente separarlo de la bancada y del Partido Social Cristiano como tal, porque preferimos, al menos en esta coyuntura tan compleja y tan delicada, y por el respeto a los ecuatorianos y el respeto incluso al resto de bancadas en la asamblea, llegar a una votación tan crucial e importante como la del juicio político, con quienes realmente estén dentro de lo que la bancada y el partido postula en este caso. Así que ha sido una baja. La bancada en este momento está con 15 integrantes, y esperemos que esto sea la única situación, más allá de especulaciones de que podrían ser algunos más. En todo caso, ni esta bancada ni el partido están para responder a los intereses de nadie, especialmente a los del gobierno, sino a los de los ecuatorianos, que son quienes tienen puestas sus esperanzas y sus ojos en lo que haga esta asamblea. Pero, ¿cómo cree o qué es lo que hay algún conocimiento de si ha habido específicamente algún cargo, algún espacio? ¿Cómo terminan de conquistar a un miembro de la bancada que se lo veía muy sólido hace unos pocos semanas atrás? Bueno, no sé que nomás esté en el tapete. Quizás en los próximos días se vaya. Es que el asambleista Ortiz desde hace algunas semanas nos comentaba que por su situación personal como asambleista de Esmeraldas había recibido una serie de amenazas y que el gobierno le estaba dando a la seguridad y que esa seguridad de alguna manera estaba relacionada con su desempeño en el juicio político. Pero amenazas de bandas delictivas, amenazas de ese tipo. Así es, así es. Eso es lo que él nos había manifestado. Y por eso, nosotros en un primer comunicado que se hizo público habrán visto que en alguna de las líneas mencionamos que nos parecía inaudito que hayan prácticas extorsivas contra ciertos asambleístas amenazándoles con quitarles la seguridad que se merecían, especialmente por su situación territorial muy complicada, a cambio de sostenerle al gobierno. Así que, no sé, eso es lo que hemos conocido, pero en todo caso, yo prefiero como coordinador de bancada quedarme con tres o cuatro legisladores, pero que estén firmes y que no jueguen a dos bandas. Porque eso es una falta de respeto no solo con los votantes, sino sobre todo con el resto de bancadas, ¿no? Que nos vengan a nosotros como la bancada más seria, quizás no la más grande en número, pero sí la más seria y la única que cuando promete la palabra la cumple. Asamblista Torres, muy buenas noches. Le saludo a Alen Panchana. Usted dice que se pueden quedar con tres o cuatro. ¿Eso significa que tienen sospechas de que otros asambleístas se van a bajar de la camioneta? Eso por un lado. Y segundo, ayer el asambleísta Almeida decía aquí en este espacio que el gobierno necesita comprar diez asambleístas y que ya están repartiendo. Incluso dice que están siguiendo la pista a una cuenta de gastos reservados. ¿Es eso cierto? Bueno, no conozco el asambleístas. Pero sabemos que se han aproximado una serie de asambleístas, varios socialcristianos, algunos no les han contestado siquiera el teléfono. Y esperemos, yo tengo confianza en mis compañeros, espero también que lo sucedido con el asambleísta Ortiz sea un ejemplo para todos ellos. Porque en el fondo, su honorabilidad y su nombre puede quedar en entredicho en una situación tan compleja. No estamos hablando de una situación normal, estamos hablando de una situación en un juicio político en donde también una serie de declaraciones nos muestran que, por ejemplo, del lado de Pachacútic, hay realmente un intercambio de votos a favor de cargos, puestos y favores. Entonces, es doloroso cuando eso pasa en una bancada. Este ha sido un día duro para la bancada. Pero siempre es, como les digo, mejor llegar a una votación tan compleja con las cartas sobre la mesa y sin sorpresas de última hora. Porque imagínese usted, ¿qué podría pasar si, por ejemplo, la votación del juicio político se pierde por uno o dos votos y esos dos votos son socialcristianos? ¿Qué podría alguien maliciosamente sugerir? Que la bancada socialcristiana ha estado negociando a dos bandas, una con el gobierno y otra por otro lado, para que el juicio no prospere. Entonces, eso al menos nosotros no podemos permitir. Yo, como coordinador de la bancada, jamás voy a poner mi nombre en ese tipo de especulaciones. Y por eso vamos a ver qué pasa. Es todavía un camino largo. Para eso faltan más o menos unos 30 días. Esperemos que no hayan más situaciones como estas. Asamblistas, si la votación fuera mañana, no llegarían entonces ni a los 85 votos. Parece que la única bancada inamovible, además de su voto y de algunos de sus compañeros, es la de UNES como bancada, al parecer. No, yo creo que si la votación fuera el día de hoy, existirían los 92 votos más bien. No sé realmente si ese escenario se mantenga o baje cuando se llegue a ese momento. Falta muchísimo tiempo todavía. Y en política, 30 días o 20 días son bastante. Así que no lo sé. Pero si la votación fuera este momento, sin duda sí hay los votos. De hecho, en Pachacuti se ha dado un fenómeno curioso. Y es que a raíz de estos audios que han circulado por parte de la aposta, más bien muchos se movió el tablero y muchos legisladores se han dado cuenta de que lo que hagan se conocerá. Pero, como les digo, aquí tampoco es que hay que cantar victoria o asegurar escenarios. Pueden caerse esos votos o pueden reafirmarse. Lo mismo se decía, por ejemplo, en la aprobación del informe de la Comisión Multipartidista y terminó con una votación de 104 votos. Lo mismo se decía en el dictamen de la Corte, que no iban a haber votos. Al final hubo una admisibilidad del juicio con seis de nueve votos. Entonces, estos escenarios son cambiantes día a día. Pero, como le digo, como bancadas tenemos la responsabilidad frente a los ecuatorianos, frente a la opinión pública, frente al resto de legisladores, de llegar con los que están en una tesis tan compleja y en una situación muy difícil como esta. Nosotros no queremos dar a entender cualquier otro tipo de cosas. No somos la típica bancada que da libertad en temas complicados. Nosotros la discutimos al interno. Tomamos decisiones y cuando no pueden ser unánimes son por mayoría. Y así hemos procedido. Además, hay algo que existe siempre en la legislatura y es que ninguna votación, por más complicada que sea de una camisa de fuerza, a nadie se le puede obligar a votar si, por ejemplo, tiene una consideración ideológica en contra. Y en este caso específico, la bancada ha dado la oportunidad a todos aquellos asambleístas principales que no querían respaldar el tema del juicio político a que den paso a sus alternos para que sean sus alternos y ya sean los primeros o los segundos los que voten por esta tesis de partido y de bancada. Lo que no íbamos a permitir son jurules vacías o jurules que se registren y desaparecen en el momento de la votación. Asambleísta, muy buenas noches. Bernarda Ceballos les saluda. Si bien es cierto, usted dice que sí existen los 92 votos para destituir al presidente, aunque extraoficialmente se conoce que apenas llegan a 86. Pero ahora le pregunto a usted ¿Quién es la persona que ofrece y llama por parte del gobierno? Porque de acuerdo a declaraciones del legislador Luis Almeida, al menos estarían tres asambleístas involucrados aproximadamente. A ver, a mí evidentemente no me llaman ni me llamarán nadie porque saben cómo soy y porque saben que conmigo no pueden negociar y peor con temas de baja ralea. Pero entiendo que evidentemente hay personas del ministerio de gobierno, que hay personas que son funcionarios aunque no en independencias nacionales sino internacionales del gobierno operando este tipo de cosas. Y por supuesto también asambleístas identificados con el gobierno, más que gobiernistas, le diría yo, que también están en todo esto. Pero mire usted, esto quedará en la conciencia de los legisladores. Hoy estamos en un momento en donde gran parte de lo que sucede se conoce y si no se conoce inmediatamente se conocerá después. Y está de por medio el prestigio, el buen nombre de las personas si les interesa mantener su buen nombre y su prestigio. Y por eso quienes tenemos la conciencia tranquila y hemos tomado una decisión política vamos a sostenerla. Se gane o se pierde. Eso pasa en democracia. Si el juicio político no tiene los votos simplemente no prosperará. Y si tiene los votos le dará al país al menos la posibilidad de una válvula de salida política en una situación dramática de este gobierno y creada por este propio gobierno. Asambleísta, en el desarrollo del juicio político han existido ya varias ponencias, ya varias presentaciones de personas involucradas dentro del proceso de FLOPEC y dentro de los principales testimonios creo que ha estado el de Osvaldo Rosero, exgerente de FLOPEC, el del Contralor Río Frío el día de hoy, en los cuales ellos manifiestan que el informe de Contraloría, nosotros también lo hemos revisado, nunca recomendó ni la terminación unilateral del contrato con Amazonas Tanker Pool ni tampoco nunca presentó o registró indicios de responsabilidad penal. Y que más bien la administración de FLOPEC sí realizó y sí acogió las recomendaciones que hizo la Contraloría y que eso se demuestra en la los resultados que ha logrado obtener esta compañía. ¿No cree que ahí va perdiendo un poco de peso o qué argumentación se sostiene cuando ni la Contraloría ha manifestado y no hay tampoco una intervención aún de Fiscalía? ¿No cree que va perdiendo un poco de peso la acusación de un posible peculado y por ende la participación con responsabilidad política del presidente? Yo creo que es normal que en este tipo de procesos en la dialéctica jurídica y política que se da se escuchen de un lado argumentos aseveraciones y del otro lado también. Yo más bien le vería veo esto ha sido interesante en las ponencias de estos tres días pero del otro lado también tenemos por ejemplo una carta que envía a la Comisión de Fiscalización el señor Estupiñán en donde detalla precisamente todo lo sucedido en este caso y como él no sé si en ese entonces era todavía gerente de Esplópico ya le habían sacado envió una comunicación a la presidencia de la república y veo que la defensa del gobierno la trata como que si la se tratara de cualquier ciudadano que escriba una carta al presidente estábamos hablando de un exgerente o no sé si todavía gerente en ese momento de una de las empresas públicas más importantes y si bien por supuesto nadie dice que Contraloría tiene que en todos los documentos establecer indicios de responsabilidad penal o incluso temas administrativos o civiles pero el hecho es que eso ya estaba en investigación y lo que sucedió y de ahí se deriva una responsabilidad política que yo la veo muy clara porque aquí parecería que hay que demostrar como en un tribunal penal que existen conductas penales comprobadas y esto es un tema político y evidentemente cuando esto se comunica a la presidencia de la república en vez incluso de recibirle a la persona de preguntarle qué es lo que pasa le remueven del cargo y le remueven del cargo porque el señor que estaba arriba coordinando las empresas públicas era este delincuente de Hernán Luque Lecaro vicepresidente del Banco de Guayaquil durante 20 años que es el que estaba en los tanchullos y el negociado entonces evidentemente si alguien no actúa en ese momento no escucha a la persona habiendo tenido un cargo cualquiera un cargo importante porque no era un ciudadano cualquiera que decía o presentaba una irregularidad porque había escuchado en las redes sociales era la persona que estuvo al frente de una de las empresas públicas más importantes en donde además han sacado el peregrino argumento de que había utilidad pero por supuesto que había utilidad y cuando hay utilidad de dinero es cuando más se roban la plata nadie quiere exprimirle a una gallina que está sin posibilidad de dar huevos pues eso es lo que hace siempre el corrupto le interesa lo jugoso y en ese sentido para mí es claro una responsabilidad penal y hay que tener algo también importante en la cabeza entre la acusación y la votación de los legisladores ya no media ningún solo obstáculo y podremos estar de acuerdo o en desacuerdo pero ya los legisladores tienen que tomar la decisión porque además el único obstáculo posible fue superado que era el dictamen de la corte constitucional entonces evidentemente hablando de la justamente estupilla disculpe que lo interrumpa ¿por qué no se presenta a la asamblea para justamente sostener los hechos? más bien se excusó de participar en la comisión de fiscalización ¿cómo se puede entender que el principal de los testigos digamos que para por dejarle un término de la acusación recula de participar? entiendo que de lo que menciona en esa carta que entiendo ya ha sido adjuntada también al proceso yo la leí el día en la noche de ayer pero entiendo que ya está en el expediente entiendo que tenía mucha desconfianza con quien estaba dirigiendo en ese entonces la comisión de fiscalización quizás en este momento y como se le ha apelado a la presidencia y está manejando la comisión la actual vicepresidenta quizás creo que convendría que los interpelantes le vuelvan a llamar o insistan en que vaya porque es una pieza fundamental que sin duda con su testimonio podría contrastar lo dicho por el señor Rosero y por otras funciones del estado ojalá acepte más allá de que no tiene una obligación de acudir porque no es funcionario público y no está sujeto a una obligación de acudir en este tipo de procesos perfecto asambleísta le agradecemos mucho que nos haya dado este tiempo sabemos que está ahorita en asuntos personales está invitado cordialmente cuando venga el manso guayas a visitarnos con gusto algún día les conoceré en vivo en vivo y en directo muchísimas gracias muchas gracias que pase muy bien hasta luego gracias asambleísta y buenas noches